¿Cómo limpiar la flauta después de tocar? Se sabe que si no limpiamos la flauta cuando terminamos de tocar, se puede averiar mucho más rápido, creándonos así gastos innecesarios que podemos evitar. Mi nombre es Luis Alejandre y vamos a ver qué ocupamos para limpiar la flauta transversal. Ocupamos un kit de limpieza que contenga los siguientes panos. Y también una varilla de limpieza. Un paño para la cabeza. Con su varilla. Un paño para el pie. Para el pie. Un paño para el cuerpo, para el interior del cuerpo. Interior del cuerpo. Y un paño para todo el exterior de la flauta. Dos paños para las zapatillas. Empezamos limpiando el pie. Con el paño para el interior del pie. Lo vamos a insertar de este lado. El contrapeso de esta forma. Y lo vamos guiando para no maltratar la flauta cuando lo vemos. Así, sin agarrar el mecanismo. Con una pasada tiene. Después, con el paño para zapatillas, agarramos de esta forma. Insertamos y presionamos. Y soltamos y jalamos. Agarramos de otra forma. Insertamos, presionamos y jalamos. De esta parte, agarramos así. Apretamos la llave para que se active. Presionamos poquito y jalamos. Ahora, con el paño para el exterior, vamos a limpiarla de esta forma. Sin maltratar el mecanismo y suavemente. Quedando bien limpiecita de esta forma. Así. Ahora, esto ya va hacia el estuche. Ahora, vamos a empezar a limpiar el cuerpo. Con el paño especial para el interior del cuerpo. De esta manera, el contrapeso por este lado. Hasta que salga por aquí. Vamos jalando lentamente. De esta forma. Y con una o dos pasadas, queda totalmente seco. Con el paño del exterior. Lo vamos a doblar de esta manera. Para que quede una forma así. Para las flautas que son de agujeros. Introducirla de esta manera. Y secar el agujerito. De esta forma. Así. Después de eso, vamos a utilizar el paño para secar las zapatillas. Vamos a secar primero las de adelante. Así. 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 Después vamos a sacar las de atrás. Empezando por esta. Ahí está. Presionamos y soltamos. Luego por esta. De esta manera. Presionamos y soltamos. Y luego así. Vamos a agarrar y presionar las dos juntas. Las dos juntas de esta llave. Para insertarlo de esta manera. Y presionar. Lo soltamos. Con el paño exterior. Vamos a limpiar toda la flauta por el exterior. Sin apretar mucho el mecanismo. De esta forma. Agarrándola bien. Sin apretar mucho el mecanismo. La vamos recorriendo. Quedó lista para meterla al estuche. Ahora por último vamos a limpiar la cabeza. Con un palito y este paño. Que ya está diseñado para limpiar la cabeza. Y se inserta de esta forma. Guiando de esta forma. A la cabeza. Y. Para que quede completamente seca. Así le damos una pasada. Y ya quedó. Ahora. De la parte de acá abajo. Doblamos de esta forma. Para secar. La boquilla. Por dentro. Ahora con el paño exterior. Vamos a. Limpiarla completamente. Por el exterior. Para que quede completamente listo. Ahora ya. También al estuche. Ya quedó la flauta muy limpia. Entonces. El paño. Que usamos para limpiar. El exterior. Ese. Si queremos. Lo podemos poner adentro. De la flauta. Lo cerramos. Y todos los otros paños. Como están. Muy húmedos. Por toda la humedad. Que tenía la flauta. Esos van a ir. El exterior. Del estuche. Nunca ponerlos adentro. Porque. No tiene caso. Es como si no la. Hubieran limpiado. La flauta. Y por lo tanto. Queda toda la humedad. Adentro. Si estos paños. Los ponemos. Junto con la flauta. Por eso. Esto siempre. Al exterior. Gracias. Espero que te haya gustado. Este video. De como limpiar tu flauta. Transversal. Espero que te sirva. Suscríbete a mi canal. Comparte mis videos. Y dale like. Hasta pronto. Hasta pronto.